¡A ver quién baila en Chihuahua, señores! Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo En el grupo del motor me tiene cautiva En el grupo del motor me tiene cautiva En el grupo del motor me apasiona mi ser En el grupo del motor me tiene cautiva En el grupo del motor me tiene cautiva ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¡A ver quién baila en Chihuahua! Hoy estoy aquí, mañana me voy ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¡OAN! ¡A ver quién baila en Chihuahua! ¿Por acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Por acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso es nada, pero no te quieras y no te quieras. Eso es nada más, pero no te quieras y no te quieras. Nunca bien vas a llorar, nunca bien vas a sufrir y a los días vas a dar todo lo que has hecho con mi pobre corazón. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!